3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1... ¡Bienvenido, soy presidente! Hermano, de mi soy leyente. Me pongo el primero yo contigo para dejarme en ridículo delante de su gente. ¿Dónde vas papito y a la improvisación? Mezardo por el ritmo en sulezona a la acción. ¿Me has elegido a mí campeón? ¿Vivir o morir? ¿Tu peor elección? Ya, pero es que dices tu mejor mejora, hijo de puta, tu lengua va a besar la lona, sacala ahora, vivir o morir, pero tu cabeza es la puerta de neurona. Papi, yo te atento, ah, el cuidado que nos pasas aquí, tú dimes en tu vientro, vas a morir muy tento, encuentran tu cadáver, nido en el puerto. Nido en el puerto, el gusto de partida, tu cuerpo es una cuerda huida, ¿por qué le pones esa culpa a la boca a lo que si despierto es un brinco que es un asesinador? Papi, yo te atento con una mano lima de toda la que se le pierde, se le pierde a los delincuentes, cuerda huida, púsa esta delincuente, que no te estás enfrente de mi tu presente. De hundir mi presente, hermano, sabes que te reviento, tú en la batalla serías un buen complemento, porque te follan los sujetos. Me follan los sujetos y han pasado, pero la gente se la ayuda, porque no se han dedicado. Un normal, el pato, y niño psycho, contra el ser intercambio. Este cabrón das espera, hermano, sabes que tú desesperas. Ya lo que yo soy el hinchio psycho, yo así ya caigo, hijo de esta voz hoy se te ve en la cartuchera. Perdona, dame de tu puta madre, hijo de puta, ya me suena, dame, dame. Hame a escucho, yo a ti no te escucho, no son cartuchera, son los cartuchos. Claro, no son los cartuchos, no es que suena basuro, a ti hijo de puta me la pongo crudo. Tu novia en la cama me grita dame por favor y aquí en el escenario solamente 3, 2, 1 Papi ya la dejo pero que viste en sí, se mete con mi novia a que sí Ella se expulso en el hip hop, lo hizo por mí Dice cuando entiendes a alguien que te quiera así Si yo te trabaste se la enterraría en sí, pero bueno es que... ¡Dios, dios, 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 dios! Indio Seco, a la izquierda consejo, a la cuenta de 3, 2, 1 Se rellega consejo